Dentro de todo este camino, claro que sí, que hemos tenido muchos tropiezos. Fui madre a los 19 años para 20 años. Fue una experiencia de que tuve que ser mujer y plantarme en los dos pies. Y en el caso de Eva, al momento ya de la cirugía, me sientan en mi mesa, en mi quirófano y tengo la presión altísima. Yo estaba haciendo una crisis hipertensiva y yo solita ahí y Dios me puso ahí a la pediatra de mis niñas. Y ella me dijo, yo estoy contigo, me dijo al oído, yo no te voy a soltar. Que cuando yo empiezo también a cantar canciones seculares, mi voz se cansa. Pero cuando canto canciones para Dios, no. Sí, Don Bosco siempre decía, tristeza y melancolía, fuera de la casa mía. ¡Gracias!